... Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Estamos en vivo, como siempre, aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. Mucha información para compartir en este miércoles 6 de noviembre. Acompáñennos. Hasta las 21 le vamos a contar lo que está pasando en nuestra localidad de Monte Carlo y también en la provincia de Misiones. Mucha información para compartir. Estos son los títulos del día. Aporte solidario. La cooperativa agrícola realiza el aporte de cajas de leche a escuelas rurales con el fin de fortalecer la formación educativa y combatir el trabajo infantil en Yervales. En esta oportunidad se realizó la entrega en la Escuela Nº 156 de Guatambú, donde la directora de la institución destacó este aporte para los alumnos. Pedido de justicia por los fallecidos. En El Dorado, desde el lunes, familiares y amigos reclaman justicia por los dos empleados fallecidos en un siniestro vial ocurrido la semana pasada cuando trabajaban como recolectores de residuos. Ya renunciaron Gerardo Cruze y Armín Alderete, ambos funcionarios del área. Pero piden las renuncias de dos funcionarios más. Reunión de la Multilateral de Políticas Sociales. Después de un tiempo se realiza nuevamente la convocatoria, tal como lo establece la Carta Orgánica. Es para asistir a la reunión de políticas sociales con el fin de tratar la implementación de la Ley de Emergencia Alimentaria. Es de suma importancia la asistencia de todas las instituciones. También se cursó invitación a las organizaciones sociales. Aumento de la BTV. El costo de la verificación técnica vehicular tuvo un incremento de precios a partir del 1 de noviembre en toda la provincia. De acuerdo a los nuevos valores autorizados por el Ministerio de Gobierno Provincial, se aplicó un ajuste en el orden del 20%. Expo Técnica. Próximamente en la EP número 11 se desarrollará la Expo de Trabajos Técnicos y además el desarrollo de talleres específicos, con el fin de dar a conocer lo que realizan los estudiantes y promocionar la formación en escuelas técnicas.